Vemos en la República Mexicana, esto sobre todo en puntos del noroeste del país y destacando también durante las siguientes horas en puntos del sur y sureste de la República. Esto se mantiene durante estos días, pero recuerden, gran parte del territorio mexicano también predomina el ambiente seco, muy seco, incluso sin precipitaciones en gran parte del territorio mexicano, así como el centro noreste también, donde estaremos viendo un aumento en la temperatura durante los siguientes días. Muy relevante, estén muy atentos. Vámonos a la información de Ciudad de México, que tenemos 8,26 grados. Se mantiene despejado, sin precipitaciones, esto se mantiene también durante los siguientes días. Lunes, martes, 9,27 grados, así las temperaturas estables, sin cambios relevantes. Se mantiene fresco por la mañana, agradable por la tarde, incluso un poco cálido. Y hablando de Monterrey, los cambios muy relevantes, como ya le adelantábamos, se mantiene 9,27 grados, soleado, muy seco el ambiente y esto va en aumento. Esto rotundamente cambia el lunes y martes, 14 a 17 grados la mínima. Las máximas sobrepasan los 30 grados, tenemos de 31 a 34 grados lunes y martes. Así que inicio de semana, tome en cuenta este cambio de ropa, que ya vamos a empezar a tener ropa para temperaturas un poco más altas y también el ambiente se va a mantener muy seco. Y no solamente estas temperaturas van en aumento durante los siguientes días, aquí la estaremos actualizando. Vámonos a tierras zapatillas, 10,29 grados, donde el calor también predomina y se mantiene muy seco el ambiente. Recuerden, la electricidad estática se mantiene durante esta jornada en estos puntos, así como también hay que hidratarnos y humectarnos durante los siguientes días, ya que las temperaturas aumentan. Lunes, 10,28 y el día martes, 11,30 grados. Ronda alrededor de los 30 grados, precisamente en las máximas. Hablando ya de puntos del sur, Morelia, 7,26, Chirpan, 5,12, máxima de 27, Acapulco, Ixtapa, Huatulco, tenemos unas temperaturas similares de 21 a 23 grados, las máximas de 30 a 33 grados, también caluroso por la tarde, disfruta mucho este fin de semana. Puebla, 6,24, soleado, se mantiene fresco por la mañana, agradable por la tarde y así predomina durante los siguientes días, de 7 a 8 grados, máximas de 25 grados. De Luca, 3,21, aquí ya vemos cómo cambian las cosas, frío presente, 3 grados es la mínima y esto se mantiene entre 2 y 3 grados en el inicio de semana. También para que lo tomen en cuenta, abríguese muy bien temprano, ya por la tarde alcanzamos la máxima de 20 a 22 grados, así que también hay que abrigarnos, pero un poco menos que por la mañana. En puntos del noreste como Nuevo Laredo, 10,27 grados. En Reynosa, 12,27. Así se mantienen otros puntos como Linares, 10,28 grados. En Matehuala, destaca el frío, 5,23. Y en Ciudad Mante, 12,28. Así cambian las cosas en puntos del noreste. Vamos ahora a otros puntos en Mérida, 21,32. Así predomina en Cancún y Cozumel, 24,27 grados. Aquí con precipitaciones, al igual que en Chetumal, 23,29. Se mantiene un poco cálido, pero recuerde que cuando llegan las precipitaciones, refresca. Así que salga listo de casa con ese paraguas, sin lugar a dudas, lo va a necesitar sobre todo durante este día domingo. En Tapachula, 20,34. Arriaga, 21,34 grados. Y Villahermosa no se queda atrás en cuanto a precipitaciones. 19,28 grados, también con lluvia presente. Pachuca, 4,24 grados. Y estamos viendo el frío presente este domingo. Abriga este temprano. Lo va a necesitar por la mañana. Ya por la tarde se torna agradable. Lunes y martes el panorama va mejorando. Temperaturas mínimas de 6 a 8 grados. En León, 8,27. Soleado también muy seco. Aquí le recordamos el calor se hace presente y así se mantiene. Que sigan teniendo excelente fin de semana. Qué gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando mucho. Que estén muy bien.